¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman con vosotros. Bienvenidos al último vídeo de la guía Sea of Stars al 100%. Hoy vamos a ver todas las recetas. ¿Cómo conseguir todas las recetas que hay en el juego? Bueno, las primeras 5 recetas las conseguimos por defecto al comenzar la partida, que sería bocadillo de carne asada, filete a las finas hierbas, ensalada básica, bocadillo de tomate y mermelada de bayas. La receta número 1, sopa de pescado. La receta número 2, revuelto de setas. La podemos conseguir en un cofre, en pruebas del ancestro de la niebla por el camino central. La receta número 3, sopa de hongos. La podemos encontrar en un cofre, en páramos. La receta número 4, papillot, la podemos comprar en la tienda de Pueblo Portuario de Brisk por 110 de oro. La receta número 5, guiso reconfortante. La podemos encontrar en el cementerio inundado en un cofre. La receta número 5, guiso reconfortante. La receta número 5, guiso reconfortante. La receta número 6, 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 guiso reconfortante. La receta número 6 Se trata del pie de pescado De Kunaluna Que la podremos conseguir En un cofre En la mansión embrujada La receta número 7 Es Buya Besa Que la podremos comprar En la tienda de Villadocari La receta número 8 Se trata de Poutin Esta la podremos conseguir Como recompensa Por la haberle entregado 35 conchas arcoiris A Mirna La receta número 7 La receta número 9, Parfait. La podemos conseguir en un cofre en uno de los remolinos de Colinas del Otoño. La receta número 9, Parfait. La receta número 10, Crostada. La podemos comprar en la tienda de Mirth después de haber construido la tienda. Para ello necesitaremos los planos de la tienda entregándole las conchas a Mirna en Villado Carri. Luego necesitaremos que venga la tendera para que abra la tienda. La tendera la podemos encontrar en Villado Carri, la casa más al sureste del pueblo. La receta número 10, Parfait. 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 La receta número 12 El sashimi Lo podremos conseguir en un cofre en la fábrica abandonada del mar de las estrellas La receta número 13 Yakitori de gambas La podremos comprar en la tienda de repine La receta número 14 Se trata de torrija Y la podemos comprar en la aldea de los perdidos Junto con la receta número 15 Hamburguesa gourmet La receta número 15 La receta número 15 La receta número 16 Es la tortilla de campeones Que la podremos conseguir en un cofre en Chapiteles Sacrosantos La receta número 15 La receta número 15 La receta número 16 La receta número 17 Tataki de mar y monte La podremos comprar en la máquina expendedora de la base del cielo La receta número 15 La receta número 16 La receta número 15 La receta número 18 Lasaña la podremos comprar en la guarida del Fleshmancer al final antes del jefe Junto con la receta número 19 Estofado 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 La receta número 20, Pudentschomer, la podemos conseguir en Villado Carry como recompensa por haberle entregado 47 conchas arcoiris a Mirna. Y la receta número 21, Festín Legendario, la podremos conseguir como recompensa por haber cenado en el Pelicano Dorado en Pueblo Portuario de Brisk después de que Garl regrese con nosotros. Para ello tendremos que haber completado el juego, haber liberado al Duque Aventry, haber completado el estadio del Pueblo de Brisk, haber hecho todos los santuarios, haber entregado todas las conchas arcoiris y haber derrotado a todos los enemigos secundarios. ¡Suscríbete al canal! Para más vídeos y series, no olvides activar la campanita con todas las notificaciones, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!